Antes de que se vaya al fin de semana y que comience ya el viernes, le recuerdo que estamos en pleno confinamiento por la pandemia del COVID-19. Y la próxima semana podría registrarse el momento de los picos más altos de contagios. Pero han comentado ya, incluso a través también de diferentes memes, pues mensajes de WhatsApp, que cuántos picos hay de máximos de contagio. Y esto también le fue cuestionado al subsecretario de Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. Donde él señala que efectivamente, pues México, como ya lo sabemos, es un país muy grande, extenso geográficamente, que además, pues tiene diversas picos de contagio que son multimodales por los diferentes comportamientos sociales que tiene el mismo país, los ciudadanos, por supuesto. Y así fue como aclaró por qué se prolonga esto de febrero a octubre y por qué también hay otro pico máximo general en el país a mediados del mes de julio. Y así fue lo que dijo. Por distintas modificaciones de la conducta social y los contagios, como lo mostramos anteayer o ayer, se ha prolongado la epidemia. Entonces ya se desdibujó el pico, porque en lugar de pico se volvió una meseta y llevamos 22 días de meseta. Que la cantidad absoluta de casos probablemente va a ser semejante a la que habríamos tenido en esa megacurva epidémica. Esto está descrito en la teoría de la mitigación comunitaria. La cantidad absoluta de casos puede ser parecida. A veces se ha planteado que es 10 por ciento menos, pero es en general la misma. Pero en lugar de que ocurra en 12 semanas, ocurre en muchas semanas. Y recordarán que hace mucho tiempo yo dije, preparémonos para una epidemia larga. Y hablé de septiembre, octubre. Pues esto es lo que nos está ocurriendo. Si tomáramos el periodo completo desde el 28 de febrero, fecha del primer caso, a el escenario predicho, todavía no llegamos ahí, no se puede constatar, pero es la predicción de octubre, un punto medio estaría en la primera quincena de julio. Aquí ya no me estoy refiriendo a la Ciudad de México o el Valle de México, sino para todo el país. El conjunto de curvas epidémicas, tomadas todas juntas, nos llevaría a un punto medio, donde generalmente en el punto medio está la máxima carga diaria de casos, y luego un descenso hasta llegar a octubre. Rebrotes. Por ahí hay gente justamente en redes sociales que se pone un poco nerviosa, pensando cómo hablan de rebrotes si todavía no se acaba la epidemia. Nos referimos a eso, nos referimos a que algo ya viene en descenso y de repente empieza a subir, antes de llegar al punto final. Todavía no concluyen los contagios y ya queremos andar en la calle, y entonces sin cubrebocas y sin usar las medidas, sin mantener las medidas higiénicas, y pues esto puede ocurrir también en que derive de nuevos contagios.